Hola gente, ¿cómo andamos? Soy yo, Mr. Toto el Hechicero. Transformers en su larga lista de figuras han lanzado diversas versiones spooky del mes de Halloween o con la temática del terror. Así que, en forma de continuación de segunda parte de aquel video de colaboraciones de Transformers, el día de hoy les traigo las mejores colaboraciones de Transformers parte 2, Halloween Edición. Pero Mr. Toto, las figuras de Hello Kitty y Mickey Mouse no están bajo la línea de Transformers colaboraciones. Estás engañando a tus suscriptores. ¡Silencio! ¡Trasluta este colar! En fin, comencemos con este video. ¡Suscríbete al canal! que tiene los derechos para ser figuras oficiales de los Transformers. Y esta, al estar posicionada en Japón, le encanta sacar múltiples productos exclusivos de este país de gran calidad. Al menos en los viejos tiempos, claro. ¡Takara! ¡Por favor, vuelve! ¡Ya nos es así! ¡Five hundred bucks! ¡Five hundred bucks! ¡Five hundred bucks! ¡I gotta say it! ¡Every time I find a fault with this figure! ¡Five hundred bucks! ¡Five hundred dollars! ¡Fuck you, Takar! Y en la larga lista de figuras exclusivas de Japón, Takara decidió adoptar la mascota más querida de este país. Hello Kitty. Takara tomó la decisión de hacer figura Transformer de Hello Kitty que se convierte en Optimus Prime. Y no solo del personaje de Hello Kitty. Por si no lo sabían, el personaje viene de un anime y hay otros protagonistas ahí. Así que sacaron la misma figura, pero con diferentes cabezas. Y de todas las versiones de esta Hello Kitty, tenemos la Hello Kitty de Halloween. Una figura bastante sencilla, articulaciones muy básicas, y una transformación de, bueno, literalmente son solo como tres o cuatro pasos. Una de esas tantas cosas curiosas que vienen del país de los tentáculos y las monas chinas. Si se preguntan, ¿cuál es la escala de esta cosa? Bueno, es casi del mismo tamaño que un clásico. ¡Mira qué chiquitito! ¡Es una cosa muy bonita! Tanto éxito ha tenido este molde que Japón ha sacado repintados tras repintados. E inclusive, una de mis versiones favoritas. Snoopy Transformer. Snoopy Transformer. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? ¡Mira el jodido modo alterno! ¡Eh! ¡La parte de atrás! ¡Es la casita de Snoopy! ¿A poco no se te antoja obtenerlos a todos cual pokémones? No la necesito. No la necesito. ¡Landa! ¡Necesito! ¡Y la mouse que herramienta misteriosa! ¡Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde! Mickey Mouse Transformer Optimus Prime. Continuando con algunas de esas figuras exclusivas sacadas en el Japón, Disney tocó las puertas de Takara para que éstas les hicieran un Mickey Mouse transformable. ¿Qué en la actualidad? Esta figura, como pueden notar, se transforma en alguna versión de Mickey Mouse de Optimus Prime. Y lo mejor de todo, también sacaron un pato Donald. Ahora bien, lo que nos reúne en el video del día de hoy, son estas versiones Halloweenescas de estas dos figuras. Con unos acabados de pintura bastante buenos, muy bonitos, con todo lo relacionado al Halloween. Los colores naranja, morado, las telarañas, la calabaza, todo está en su punto. Incluso, el Mickey Mouse que ahora está en su cabeza, parece alguna especie de zombie o similar. Y lo mejor de todo, también le dieron su versión de Halloween al Donald. Y por si no lo habían notado, el Donald tiene una jodida patineta, que puedes poner tanto en el techo, y él también puede usarla. Tanto éxito tuvo este Mickey Mouse Transformer, que inclusive Takara sacó diversos repintados de este juguete. Tenemos al Mickey Mouse normal, al Mickey Mouse de los años 30, y al Mickey Mouse Merry Christmas. Y si se preguntan por la escala, bueno, esta figura es una especie de clase deluxe o voyager, un intermedio por ahí. Figura de Frankenstein Transformer clase deluxe. Por parte de la sublinia Transformers colaboraciones, otra vez, Universal ha unido lazos con Hasbro para sacar una nueva figura de un monstruo clásico del cual ellos tienen derechos, y el cual es Frankenstein. La figura más reciente de esta lista que veremos. Actualmente, de esta figura, sabemos absolutamente... Nothing. Nothing? Nothing. Debido a que no saldrá este año, si no hasta enero del 2024. Que por cierto, pinche Hasbro, no le sabes al marketing, debiste haber aprovechado el mes de octubre para lanzarla. Se hubiera vendido como pan caliente. Fuera de eso, la figura tiene muy buen aspecto, tiene unos muy bonitos detalles en el pecho, y el rostro literalmente grita Frankenstein por todos lados. Que por cierto, el personaje se llama Franketron. Y por ese cañón gigante, podemos imaginarnos que es el hermano perdido de Megatron. Y como siempre, como todas las figuras de Transformers colaboraciones, esta figura no es nueva. Es un repintado y un poquito de remoldeado de la figura de Impactor de Siege. Una figura bastante buena en aquel entonces y aún hoy en día, por lo que no tomaron una mala decisión con este muchacho. Si se preguntan en qué se transforma, pues se transforma en un jodido tanque. Si es que eso algo tiene algún sentido con el personaje de Frankenstein. De momento, es todo lo que podemos decir de este muchacho. Esperemos que para cuando salga a tiendas, la figura sea tan buena como se ve. Bienvenido a mi hogar. Entre por su voluntad y deje algo de la felicidad que posee. Figura Drácula Transformer Clase Deluxe Continuando con la línea de Transformers colaboraciones, esta fue la primer figura en colaboración con la empresa Universal. Si se preguntan por qué estos dos muchachos fueron en colaboración con Universal Studios, esto se debe a que este estudio es el dueño de los derechos de todos los monstruos clásicos. Por lo que no descarten la idea de en un futuro ver alguna figura Transformer de la momia o el hombre lobo. Yo las compraría personalmente. Volviendo con la figura de Drácula, creo que es la mejor realizada con esta temática de monstruos. A diferencia de verse como un Transformer normal, el moldeado y pintado de su cuerpo da la sensación de que este está vistiendo algún tipo de smoking, como el Drácula mismo haría. Incluso su rostro grita Drácula por todas partes. Esta figura cuenta con dos accesorios, lo que parece ser una pistola bastante guapa y una especie de cañón doble en su otro brazo. Y trae un tercer accesorio muy genial, una especie de tela negra la cual puedes ponérselo para simular la clásica capa de Drácula. Se agradece que esté hecha de tela y no de plástico. Esta figura, en lugar de ser nueva, fuera un repintado y remoldeado de la figura de Mindwipe. Un personaje que fue visto en la línea de Titans Return. Que de ahí se explica por qué este vampiro tiene una zona roja extraña en el pecho, ya que aquí es donde debería ir el Hermaster. Y hablando del modo murciélago, está muy bien realizado. Sus alas están completamente articuladas. Y si se lo preguntan, sí, estas son las que se convierten en las piernas del robot. Inclusive su capa puede ser colocada en este modo para simular una especie de pelaje típico de los murciélagos. Sin dudas, la mejor figura de Transformers monstruo que ha salido de momento. Esperemos que Universal siga prestando derechos de sus monstruos clásicos para ver qué rayos es lo que Hasbro hará con estos experimentos tan curiosos. Yo sugiero que para la figura de la momia, esta se convierta en un ataúd. Y que la del hombre lobo tenga electrónicos que le permitan decir... El lobo siempre cuida a su loba. ¡Somos los mejores! ¡Los más apuestos! ¡Y los verdaderos! ¡Cazafantasmas! Masterpiece Optimus Prime G10 Haciendo un poquito de trampa, ya que como tal no es una figura relacionada con el Halloween. Si me lo preguntan, si tiene fantasmas, pues eso ya la hace merecedora de estar en este video. El MPG-10 es básicamente una figura de Optimus Prime, el MPG-10 para ser exactos, proveniente de la colaboración de los Cazafantasmas con Transformers. Esta figura es una digna obra de arte, y por alguna extraña razón, Cazafantasmas otra vez en esta saga de videos, se lleva el premio número uno a su mejor figura. La figura del MPG-10 es considerada a día de hoy de las mejores figuras del Optimus Prime de generación 1. Tanto así, que sus sucesores no han logrado del todo superar a su maestro. Takara tomó la decisión más sabia de todas de agarrar a este muchacho y relanzarlo para esta colaboración. La figura cuenta con los colores clásicos del Ecto 1, blanco, gris y rojo. En lugar de insignias Autobot, este tiene la insignia de los Cazafantasmas. Y el clásico cañón de Optimus Prime ha sido repintado y un poquito remoldeado, para convertirse en un rayo de protones. Pero todo rayo de protones necesita de su mochila. Y está bien integrada en el trailer, y puede ser colocada en la espalda del propio Optimus. Jugabilidad, la figura. Espera, ¿quieres aún tener más jugabilidad? Pues entonces te presento el hermoso trailer de Cazafantasmas que trae. Si bien sigue siendo el clásico trailer de Optimus Prime, esta ahora viene con sus decoraciones de Cazafantasmas. La mochila de Optimus puede ser colocada en el techo del mismo. Esta viene todavía con esa especie de androide que vienen todos los trailers de Optimus. Y lo mejor de todo, el Roller está repintado de tal forma para simular las clásicas jaulas que utilizaban los Cazafantasmas para cazar a los espectros. Está yendo a la clásica mascota de esta franquicia la cual puede ser colocada sobre el mismo Roller. Y para más jugabilidad aún, Optimus Prime puede sostener el Roller con una mano. Inclusive, el compartimento de la Matrix de Liderazgo viene con una placa de Electro 35 muy bien remoldeada y pintada. De los tantos recolores del MP10 que hay allá afuera, este es el que más cariño se le ha puesto. Y en mi opinión, la mejor figura de este video. Y con esto finalizamos las figuras exclusivas de Halloween. Me gustaría hacerte una pregunta, querido espectador. Y es, ¿cuál es tu figura favorita de esta lista? Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Sígueme en mis redes sociales, sobre todo en Facebook, donde soy más activo y tengo más contacto con el público. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que llegue ese Frankenstein Transformer. Todo está peo, bien bonito, yo lo quiero todo. ¡Tochino, guay! ¡Gracias!